Bueno, lo he practicado bastante, así que quizás me salga, porque me lo sé de memoria. Una zona donde he muerto, para que os hagáis una idea... creo que ya lo he hecho mal. Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de esta serie de Mega Man 2, donde nos vamos a enfrentar a los cuatro robots que nos faltaban. Recordad que en el primer capítulo eliminamos a los cuatro primeros robots, ahora vamos a matar a los cuatro siguientes y nos quedaría la fortaleza final de Dr. Willy, que son otras seis pantallas. Os aviso que en este capítulo vamos a jugar la fase más difícil del juego, según mi opinión. Pero bueno, vamos al tema con Iron Man, el siguiente enemigo contra el que vamos a luchar y vamos a aprovechar las armas que hemos conseguido anteriormente, ya que este enemigo es muy débil a las armas del hombre de madera que cogimos en el anterior capítulo. Bueno, nos vamos a poner, como no, estas cuchillas que son la bomba y en esta pantalla no es difícil, pero hay que tener cuidado con caernos al vacío, ese es el mayor problema de esta pantalla. Con estos enemigos, como ya os he comentado anteriormente, podríamos farmear vidas si queréis, pero bueno, no lo voy a hacer, voy a estar atento a no caerme y ya está. Y bueno, realmente lo que es la cuchilla, la cuchilla, cuidado cuando cojáis algo que se ralentiza todo, la cuchilla facilita muchísimo el juego. Si queréis hacerlo difícil, jugad sin cuchilla y ya veréis, ya veréis que yo la primera vez cogí la cuchilla, creo que al final de los robots. Mirad, hay una vida que se va a tomar por el saco. Luego más adelante vamos a aprovechar también una cosa que es la inmunidad. Cuidado con caeros al vacío, ya os digo que lo único que tenéis que preocuparos en esta pantalla es de no caeros al vacío y hay mejor. Vale, los hombres rayos. La verdad es que la cuchilla ayuda un montón, porque aparte se puede dirigir, como sabéis, un arma super OP. Fijaros aquí, si fuéramos con el mega booster, como se diga, un pequeño salto al vacío, esto nos tira sus rayos, pero es que nosotros no le damos opción. Con nuestro arma no le damos opción. Aquí es donde os digo que podéis... ¿Por qué se me ha ido ahí el...? Aquí podréis farmear todo lo que os dé la gana de estos bichitos. Vale, ahora van y no nos tiran nada. Fijaros ahí, ¿eh? ¡Uppala! Dejáis que salgan y barra libre. Barra libre de todo. Venga, dadme un poquito de vida. Y aquí podréis farmear, pues, lo que os he dicho, vidas, pues muy bien. Venga, venga. Solo quiero... Venga, que quiero... Venga. Bueno, ya veis que vamos a tope. Y también caen vidas, ¿eh? O sea, gran zona de farmeo. Yes. Muy bien. Pues nada, estamos ya en la segunda zona de la fase. Ya hemos entrado en calor y ahora las cosas se van a complicar. Pero bueno, ¿por qué? Porque... bueno, vais a ver. Porque hay que saltar entre unos y otros. Y lo que os recomiendo, como os van a tirar al vacío, pues lo que os recomiendo es que uséis la inmunidad que os dan al ser golpeados y ya está. Mierda, me dieron, tonto. He conseguido la vida, ¿no? La vida que me habéis robado, cabuts de cabutonería. ¡Auy, casi! ¡Oh, aquí estos gordos que nos lanzan con su ventilador! ¡Oh! Bueno, aquí cuidado que no nos den un huevazo. ¡Oh, mira! Se ha disipado ese... ese hombre obeso. Aquí tened cuidado que no os tiren al vacío. Ese es la... ese es un poco el problema de esto, ¿vale? Con las cuchillas no vais a tener mayor problema. ¡Joder! Basta que hable y ya está. Bueno, pequeños detalles. Pues aquí ya llegamos a la puerta del boss, pero podríamos seguir farmeando vidas, si vamos justos. ¿Veis aquí? Pues podríamos ir farmeando vidas, que no lo voy a hacer porque esto es un gameplay en el cual no vamos a farmear. Nos vamos a cambiar al arma de este enemigo, pues es un poco duro. Al arma de Woodman, que son un escudo protector de hojas y que le hacen muchísimo daño a este enemigo. Entonces este enemigo primero vas a tener que esquivar sus ataques y luego darle caña. Veis que a veces es complicado... Y aquí ya está. Es muy complicado esquivar sus ataques, pero bueno, si tenéis justo el escudo de hojas que le hace muchísimo daño, pues prueba conseguida. No hemos manqueado mucho, pero cuidado que lo más duro está por venir, amigos. Y ahora vamos a recibir el arma de este enemigo, que no sirve para mucho, aunque hace bastante daño a algunos enemigos, que es el Air Shooter, que lanza unos remolinos por los aires. Y el Dr. Light, el Dr. Luke, nos va a hacer un nuevo aparato útil para nuestra aventura, que sirve para trepar paredes, si no me falla esta memoria viejuna. Pero bueno, me gusta más la plataforma que conseguimos anteriormente. Esa plataforma elevadora es muy muy buena. Realmente estas se complementan y las vamos a necesitar sobre todo en la zona del Dr. Willy. Perfecto amigos, pues continuamos nuestra aventura y vamos a ir a por Crashman, que es el enemigo que es débil a los remolinos que hemos conseguido. Y que es una pantalla muy muy... bueno, no debería decirlo porque os vais, y que puedo morir, pero es una pantalla muy sencilla. Es súper fácil, sobre todo con las cuchillas, pues es muy fácil. Oye, atentos a la música, que es una pasada, me encanta, es que este juego tiene una música con muchas pantallas segurísimas. Engancha, ¿eh? Si no te estás desesperando con el juego, pues te engancha, si no acabas hasta las narices. Bueno, una pantalla muy muy sencilla. Vamos a cambiar aquí al... A este arma. Que nos viene bien para matar a estos hombres con cascos, de las pocas veces que este arma es mejor que las otras. Y entonces pues aquí pues podemos hacer como queramos, podemos ponernos el escudo este, si queremos, si queremos descansar. Aquí estoy descansando ahí tranquilamente. Mientras... miren los enemigos, este enemigo sólo se gasta cuando nos movemos. Y estamos en una especie de fábrica, ¿no? Que estamos subiendo a lo alto, todo está lleno de tuberías. También aquí podríamos farmear vidas para nuestra aventura. Y ya veis que no es muy estresante. Bueno, y esto también se puede hacer lanzando las cuchillas. Pero bueno, este escudo, siempre que hay este tipo de plataformas, que la fortaleza del Dr. Willy las hay, pero mucho más cabutas que realmente en zonas donde abajo hay pinchos y si te caes mueres y tienes que ir saltando. Pues es muy útil este escudo, ¿vale? Venga. Fantástico, amigos. ¡Eh! ¡Tú! ¡Lo he hecho bien! ¡Ah, mira! ¡Qué suerte! Realmente sólo necesitan dos golpes estos enemigos, pero generalmente me enchufan. Podéis poner esta pantalla para bailar si estáis deprimidos. Bueno, ese enemigo es un poco... Un poco cauto. Y ahí he tenido un poco de suerte. Y lo que hace es que te tira al vacío el tío. Pero bueno, así os he enseñado la plataforma elevadora que teníamos. Que por cierto, creo que la he explicado mal. Realmente esta pues es una nave que te lleva así horizontal. Es también útil y necesaria en una zona de la fortaleza. Estos si nos pegan, pues nos tiran al vacío. Pero bueno, podemos continuar para arriba. ¡Yepa! Bueno, realmente también podemos usar el escudito este. ¿Veis? Todas las... Muchas... No todas, pero muchas de las armas... Pues son útiles. Este vamos a darle con... ¡Ey tú, Kabuts! Esa no me la esperaba. Recuperamos la vida que nos has quitado. ¡Ja, ja! Y aquí conseguimos un tanque de energía. Que ya veis que tengo dos vidas y dos tanques de energía. Esos tanques de energía son muy útiles. Sobre todo al final. Y usamos esta plataforma elevadora. Que es uno de los objetos que nos ha creado el Doctor Luz. Porque de esta forma podemos conseguir aquí otra vidita. Rica vidita. Estos enemigos tiene gracia porque son bastante duros si no tenemos lo que es la metal blade. La hoja esta de metal. Y si la tenemos, pues son de risa. Por eso estoy aquí recuperando un poquito de vida. ¡Ey tú, tronco! Bueno, aquí me veis que sigo farmeando como un titán. Y nada, he conseguido recuperar la vida. ¡Ja, ja! Venga, dando un poco de vida que ya entro para el enemigo final. Bueno, vamos a entrar así que tampoco es tan difícil. Es que esos enemigos, pues bueno, son fáciles de farmear. Pero siempre te quitan un poco de vida. Entonces contra este vamos a usar este arma. Que tiene esos remolinos que, bueno, son útiles contra los enemigos que van por el aire. Y sobre todo contra este boss. El hombre misiles. Ya veis que le hace mucha pupa. Simplemente saltar y golpear. También podréis hacerlo con el arma normal. Aunque llevaría muchísimo más rato. Y nos hemos pasado esta pantalla casi una pantalla de relax. Cargar un poco vidas. Porque tranquilos que nos esperan dos pantallas complicadas. Sobre todo la última. La última es que, bueno, morí como 50 veces. Y no estoy exagerando. Bien, nos da su arma que es el Crash Bomber. Que es ese misilón que lanzamos. Y vamos con Flasman, amigos. El hombre que es capaz de parar el tiempo. Y que está en una habitación, en una fase todo congelada. Donde el suelo tiembla. Bueno, tiembla no. Está helado, quiero decir. Que nos resbalamos. Fijaros que inercia tiene. La leche. Sí. Quería cambiar aquí a... Vale. Bueno, aquí podemos usar ya el arma que hemos conseguido. Que si no me equivoco es esta. El misilón. Mira que bien nos ha dado... ¡Oh, tú, Tron! Bueno, hay muchas formas de hacer esto. Y se puede hacer sin tener... Los objetos que ya he conseguido en otras fases. Pero bueno. Vamos a conseguir esta vida. Que ya tenemos 5 vidas. La verdad es que este juego podéis conseguir... Todas las vidas que queráis. Y seguimos usando el Crash Bomber. Que nos sirve para atravesar estas paredes. Y que es necesario para pasarse el juego. Porque hay un boss. Donde vais a necesitar este arma. Y que es el boss más difícil del juego. Un boss puzzle. Que bueno. Eso lo veremos en la fortaleza del Dr. Willy. ¿Esos enemigos? ¿Son expertos en tocar la moral? Vale. Bueno, entonces aquí... Bueno, pues podríamos coger eso. Pero tenemos toda la vida. Y gastaríamos un poquito más del Crash Bomber. Cambiamos a hojas de cuchillas. Y ya está. ¡Uapa! Y como... ¡Qué inercia tiene esta! ¡Qué inercia tiene esto! ¿Veis, eh? Aquí pues el tema... Es ir por arriba. No, no nos des. Es como te den con un pisotón. Quitan un huevo de vida. Y entonces aquí... Pues podemos hacer esto saltando. O ya que tenemos este objetito... ¡Nos montamos en la nave! Y nos ahorramos estos saltos. Pequeños truquillos. Y cogemos... Un tanque de energía. Ya tenemos tres. Como veis, estamos cargándonos. Para luego la fase final. Donde vamos a... Nos van a probar vivos. Y aquí viene muy bien el Crash Bomber. Para coger este atajo. ¡Mierda! Me he caído. ¡Cagada! Arreglemos la cagada por la inercia. Y hemos perdido ahí algo de vida. Fijaros, eh. Ah, bueno. No he perdido mucha vida. Me han dado con el disparo. Y este enemigo, pues... Es vulnerable al Crash Bomber. Pero también a las cuchillas. Y bueno... Y este enemigo para el fuego dispara con una metralleta. Y también lo podéis matar con el arma inicial. No es muy difícil. Pero bueno. Veis que es muy vulnerable a nuestro arma. Le vamos a dejar que pare el tiempo. Para que veáis su habilidad. Para el tiempo. Y guau! Y lo dispara. Las que es muy original. Pero bueno. Enemigo muy fácil. Pero ahora llega la fase donde... Que la he practicado mucho para no hacer el ridículo. Una frase... Digo una frase. Una fase muy complicada. Que me miré hasta guías para cómo hacerla. Y no estoy de acuerdo con la Wikipedia. O con la guía donde te explican cómo hacerlo. Ya que yo tengo otro modo de hacerlo. Que bueno. Lo explicaré. Y bueno. Y aquí ya nos dan el último objeto del Doctor Luz. Este hombre que te parece Dios. ¿No? Ahí con esa barba. Parece muy buen. Muy buen tipo. Al contrario que el Doctor Willy. Que es un hiper villano. Fantástico. Pues esto sí que es una plataforma. Que tú la apoyas en las paredes. Y puedes ir subiendo por la misma. Se parece al item 1. A la plataforma elevadora. Solo que es algo peor. Porque... Porque bueno. Pues hay que apoyarse. Bien. Grabamos. Que no... Que aquí podemos morir. Y ya. Última pantalla. Dificilísima. Y contra Quickman. Que es el enemigo también más duro. Entonces se junta la pantalla más dura. Y el enemigo más duro. El hombre rápido. Quickman. Bueno. Prueba de que es difícil. Pues nos regalan aquí una vida. Que vamos a coger. Y es amigos. Fantástico. Bueno. Esta pantalla porque es tan difícil. Es que es la hostia esta pantalla. Pues es difícil porque... Porque a partir de ahora van a empezar a salir unos rayos. Que te matan con solo tocarte. Y cualquier error significa la muerte. Esta primera fase no es difícil. Pero si nos toca eso. A tomar por el saco. Otra vida. Otro tanque de energía. Y ya está. Bien. Vale. Pues vamos a la segunda fase. Que ahora es donde se complica muchísimo las cosas. Donde ya os digo que la primera vez perdí vidas infinitas. Voy a intentar... Tengo bastantes vidas. Realmente no tendría que hacer siete vidas. Bueno. Estaría bien que me lo pasara... Pues con esta propia partida. Voy a hacer un poco el... Voy a hacerlo... Intentar hacerlo... Para que veáis la dificultad. Aunque si no muero no la vais a ver. Pero voy a intentar hacerlo sin parar el tiempo. ¿Qué ocurre? Os voy a explicar antes de tirarme por aquí. Pues que tengo un arma. Que es esta. Que para el tiempo. La conseguimos en el capítulo anterior. Entonces. Mientras paras el tiempo. No te salen esos rayos de luz. O lo que sea. Pero ¿qué ocurre? Pues que... Pues que si no paramos el tiempo. Tenéis que hacer esto pixel perfect. Cualquier error significa la muerte. Bueno. Vamos al tema. Voy a intentar no usarlo. ¿Vale amigos? Bueno. Lo he practicado bastante. Así que quizás me salga. Porque me lo sé de memoria. Una zona donde he muerto. Para que os hagáis una idea. Creo que ya lo he hecho mal. Me voy a pillar este. Ah no. Aquí cuidado de... Eso es una trampa. Esos dos objetos. Acojonante. Que es que ya me lo sé de memoria. Tú. Me lo pasé a la primera amigos. Lo que hace jugar y jugar. La mejor manera de estos juegos que requieren mucha técnica es jugar y jugar. Esa zona... Me da un poco de pena no haberos podido mostrar lo difícil que es con mis muertes. Pero es que me ha salido a la primera. Y he guardado el arma que detiene el tiempo. Que es súper útil contra este enemigo. Y que bueno. Quizás me tomo un tanque de energía y nos hacemos este enemigo. Bueno. Este enemigo si usamos el parar el tiempo. Que lo podemos usar solo una vez. Pues le vamos a... Le vamos a quitar la mitad de la vida. La otra mitad de la vida se la podemos quitar con el arma normal. Con el arma que tira remolinos. O cargando el arma de fuego. Y pegándole un pepinazo. Tenemos muy poca vida. Así que... Pero bueno. Podría gastar los tanques de energía. Ya vais a ver que es un... Un tocapelotas. Va. Me voy a dejar matar. Me dejo matar. Y ya la siguiente lo hago... Pues lo puedo hacer de mil maneras. Tomándome un tanque de energía. Tened en cuenta que tengo... ¿Cuántas? 6 vidas. Vale. Entonces. Puedo parar el tiempo. Puedo... Pero este enemigo es complicado. Y recomiendan en las guías. Pues venir con la herramienta de parar el tiempo. Pero yo os digo que si os cuesta la fase anterior. Es mejor... No es tan difícil este enemigo. Como lo que he hecho antes. ¿Veis? Pues aquí. Pues podéis... Paréis el tiempo. Cuando se acabe esto. Pues estamos un poco justitos de vida. Pues usamos un tanque de energía. Y le vamos a rematar con... Con este arma. Ya está amigos. Pues me he pasado la fase... Más complicada. Llegamos con un montón de vidas al final del juego. La fortaleza del Dr. Willy. Que tiene unas trampas también increíbles. Y la lucha contra este maligno doctor. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis like si os lo habéis pasado bien. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. Y hasta luego. Un saludo. O Alias. Un saludo. Un saludo. Y no te olvides. Loulture la delta porkhio. ¡Dios tyinder! fossilizando.